Dereck, esto es todo. En la casa de Dios dará un día, que dura mil años fuera de ella, y que no conozca nada ya fue mi cría, porque es mi corazón llena de alegría. En la casa de Dios dará un día, que dura mil años fuera de ella, y que no conozca nada ya fue mi cría. Mi vida hoy es nuestro, ya escudo nuestro, ya a ti maestro, pido aleje al siniestro, no creo en astro, solo odio a ti te muestro. El amor que te tengo a través de lo que otro joven adiestro, Padre Eterno oye mi oración, escucha o Dios deja con mi canción. Me siento Carlos Contreras de tanto que le pichó el pecado, hasta el infierno sintió la presión. Porque a mi corazón llena de alegría, en la casa de Dios dará un día, que dura mil años fuera de ella, y que no conozca nada ya fue mi cría. Porque a mi corazón llena de alegría, en la casa de Dios dará un día, que dura mil años fuera de ella, y que no conozca nada ya fue mi cría. Porque a mi corazón llena de alegría, en la casa de Dios dará un día, que dura mil años fuera de ella, y que no conozca nada ya fue mi cría. Porque a mi corazón llena de alegría, en la casa de Dios dará un día, que dura mil años fuera de ella, y que no conozca nada ya fue mi cría. Gracias a todos.